¿Cómo le estás pasando? Obtura, pero entendido Obtura, pero entendido Obtura, pero entendido Y no solamente, no solamente has sido a través de todo tu éxito y de toda tu cosa famoso entre los hispanos, que por supuesto somos quienes te seguimos de cerca toda tu carrera sino que destrozaste el mercado americano con el primer éxito que sacaste mitad en inglés, mitad en español, ¿no? Sí, sí, rico y suave Increíble Sí, con eso, con eso Y estuvieron, y estuvieron, esa canción apareció por la MTV, que es el canal de música en inglés y todo lo demás y hasta participaste en, muchas veces yo me acuerdo porque yo antes tenía contactos con eso, con el de la gente de la MTV Yo me acuerdo que tú hacías MTV Internacional de vez en cuando Claro Y aquí en MTV Latino has hecho una parte de Bastante Fui a Puerto Rico Fui a Puerto Rico, sí, claro, una semana de Playa TV Yo sé, yo sé la vida tuya, chico Gracias Eso siempre, siempre me han apoyado, mejor dicho MTV Latino y americano me han apoyado desde que comencé Porque, no sé si, no quiero decir que fue muy fácil porque al principio Cuando recién estaba sacando mis canciones y estaba tratando de buscar una disquera y todo Todo el mundo, tú sabes, cuando tú te quieres meter, todo el mundo quiere poner sus two cents Claro Todo el mundo tiene idea, dice el otro, no, debería ser así Todo el mundo es experto Claro, todo el mundo es experto Y yo quería que ellos, o sea, tengan fe en mí en lo que estaba sacando Y lo que hice fue, me fui a Acapulco a hacer una película ahí Y con el dinero que hice en la película, contraté al director y a la gente toda que se encargaba Y para que me firmen el video, que era rico y suave Yo con ese dinero yo lo hice Y ahí después llevé el video a las disqueras y con eso ya tuve más palanca O sea, no me pueden decir ellos qué hacer Y le digo, aquí ya está hecho Y eso lo sacamos, así fue como salió Increíble Pues señores, este ha sido Gerardo en A Oscuras por Encendidos Pero no te vayas a ningún lado porque ya mismito nos vas a estar mostrando un poco más de tu música y de tus videos Y ya que estás aquí, suscríbete al canal, dale like al video, déjanos un comentario Y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales